En Santa Rita lo que es esta emisora potente de lo que es Power FM Hoy celebrando lo que es nuestra gran feria patronal Hoy 22 de mayo, el día consagrado a nuestra patrona Santa Rita de Casia La Santa de lo Imposible Que bien, muchas gracias, más visitas que nos acompañan acá del otro lado del río Desde Campo Barranco, bueno como siempre, para mi un gusto Acompañar a Power FM en todo lugar, siempre nos encontramos Y siempre un gusto invitar a la gente también Que está ahí en casa, que se venga para aquí para el parque central Porque se ve un ambiente súper bonito, súper acogedor Entonces véngase para acá a pasarla bien Está el staff de Power FM, Rogelio Sánchez y Jaime Enrique Tobar Hoy en Santa Rita y Oro, placer Muchas gracias señores, estamos en vivo a través de Power FM Un abrazo para ustedes, siga disfrutando la buena música Seguimos hasta las 4 de la tarde desde Santa Rita y Oro Es el poder mundial, Power FM Señoras, a través de la Santa Rita, Canal 13 Aquí está la marimba y la fiesta, el party que se está viviendo hoy 22 Celebrando el día de nuestra patrona Santa Rita de Casia A bailar se ha dicho Ahí está la marimba A bailar Ahí está el chamo Dove la chamo ¡Gracias! 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 La Marimba Municipal de la Perra de Lulúa Poniéndole sabor, las imágenes son de nuestro amigo Orlin Chávez Yo soy Rogelio Sánchez a través de Tele Santa Rita, Canal 13 La Marimba Municipal de la Perra de Lulúa Poniéndole sabor, las imágenes son de nuestro amigo Orlin Chávez Y eh que es propaganda de los dedos Corgiéndole sabor, las imágenes son los translated Dán Ciudad Lat MJ Y eindeado, los dedos acercándose balán Para los dedos acercándose descaso Shaco Mmh C , de coupe certaine C ,... Bueno, aquí están los aplausos ahí para los muchachos de la marimba, vamos a seguir entonces con el ambiente musical. Señores, seguimos pasándola súper bien. También la marimba Usula Municipal, la marimba municipal de la Perla de Lulúa, la marimba municipal de la Perla de Lulúa. Nos echamos un gaitacito aquí de combate con nuestra reina, nuestra reina Dulcanita. Claro, es que nosotros somos una persona muy alegre y por eso disfrutamos cada evento de la feria. Gracias, señores. Seguimos pasándola muy bien a través de Tele Santa Rita, Canal 13, Día y Mauri, que está animando. Bueno, sigue la marimba. Aquí está el piano merengue. Piano merengue. Vamos, el piano. Vamos, ¿cuál traemos? ¿Cómo estás? Para Tele Santa Rita, ¿cómo están? Bienvenidos a Santa Rita de Lulúa, la marimba municipal de la Perla de Lulúa. Pues aquí estamos amenizando, ¿verdad? Sobre la alegría del pueblo, ¿verdad? Estamos pasando muy bonito, lo han pasado. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahorita viene la banana. ¿Cuál viene? La banana. La banana. Viene la banana, ¿y qué sabe? ¿Y te gusta la banana? Viene la banana, vamos a través de Tele Santa Rita. La banana, la banana, la banana. Ah, ¿se viene? La banana. La banana. Sí. Y si le gusta bailar esto, hoy me entrego el disco de Cazabe. Cazabe en vivo, la fiesta del marical, va a ser coronado el marical, era el alcalde. Hoy se viene el marical, va a ser coronado hoy, va a ser marical. Luego nos vamos a bailar con Cazabe, ahí está. Los telecruces de banana. Vamos a bailar con Cazabe. Cazabe en vivo, va a ser marical, va a ser marical, va a ser marical. Vamos a bailar con Cazabe. 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 Vamos a bailar con Cazabe. Vamos a bailar con Cazabe. Vamos a bailar con Cazabe.